Ya tenemos conectado a nuestro amigo, el señor Juan Carlos Latrichano. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, acá con Ricardo estábamos hablando del tema deuda, del tema de acuerdo con el Fondo Monetario y, bueno, queríamos en principio saber cuál es tu opinión al respecto con lo poco que se sabe, porque creo que mucho, mucho no se está sabiendo. Perdón, 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 Juan José. Si me permitís, si me permitís, le introduzco. ¿Cómo te va, Juan Carlos, nuestro economista nacional y popular? Quería contarte que estuvimos hablando con Karina... Karina Ferreira Lima. Sí, Ferreira Lima, una investigadora brasilera que publicó un paper en una revista en Londres que cuestiona, básicamente, la legitimidad del acuerdo con el Fondo Monetario por haber incumplido con su normativa interna. Muy interesante charla que luego te voy a mandar la grabación de la nota y quería contarte además, por si quizá no te habías enterado, que se acaba de producir la renuncia del jefe de bloque... Lo sabía, lo sabía, lo sabía. De diputado. Ah, estás en tema. Entonces, en ese contexto, me parece que hay que poner un poco también en la conversación, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo, digamos, lo que es la renuncia del bloque, obviamente, motorizada esa renuncia por el desacuerdo con haber celebrado esto con el Fondo Monetario. Bueno, yo ahí no me meto porque, bueno, cada hombre de la política tiene su derecho a expedirse como mejor le parezca, ¿no? Sin embargo, lo que me atrevo a hablar es acerca de la pertinencia o no de haber celebrado un acuerdo de esta naturaleza y, sobre todo, lo que me parece que falta en el análisis de aquellos que están en contra de este acuerdo que no son pocos, lo que he podido pulsar en estos días, lo que no aparece es cuál es la alternativa, ¿no? O sí, la alternativa hubiera sido de voltear, según este análisis opuesto. Y ahí me parece que el problema es tremendo. Y yo quiero traer un poco a colación la historia, ¿no? La historia, inclusive, de la de nuestro propio movimiento político, el movimiento que está exerciendo el gobierno. Escuchamos atentamente. El general Perón, en 1946, hizo lo que se llamó la repatriación de la deuda externa. Y, es decir, no, no hizo un no se paga porque el general Justo, que era un gobierno fraudulento, proveniente de la década infame, y, por lo tanto, no, no, repatrió la deuda, lo que significó cambiar los títulos de moneda tranquila por moneda nacional. Puso performing la deuda y la pagó. Punto uno. Por supuesto, ahí no estaba el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, como sabemos, entró, una vez depuesto, el general Perón, entró en 1956 al Fondo Monetario. Este es un punto. Pero, yendo a la parte más reciente, cuando gobernaba Néstor Kirchner, le debíamos al Fondo Monetario 9.500 millones de dólares. O un poco más. Una cifra cercana a los 10.000. Y creo que cualquiera de nosotros, si hacemos una encuesta y decimos, ¿era legítimo esos 9.500 millones? Me parece que muy pocos hubiéramos dicho que era legítimo. Me incluyo. Sin embargo, lo pagó un peso arriba del otro. Y esto para... Juan Carlos, ¿le puedo hacer una contrapregunta ahí? A ver, en este momento parece que, por lo menos con lo que hablamos con esta jurista Karina Ferreira, hay argumentos más sólidos para atacar la legitimidad del préstamo del fondo por las irregularidades en las que incumplió, más allá de que pueda prosperar o no. Pero hay argumentos más sólidos. Ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está el meollo de la cuestión. Más allá de que pueda prosperar o no, dijiste. Y sí, sí, porque una cosa es plantear un reclamo y otra cosa es que prospere a nuestro favor. Eso... Bueno, no es menor, no es menor. Que prospere o no, no es menor. ...que Alfredo Cicarrosa tenía una canción que le llamaba La ley es tela de araña, ¿no? Y entonces me pregunto si es... Digamos, partamos de una base. Argentina, el gobierno, a través de la UFI, ¿hizo un pleito jurídico en la Argentina para que se analice el comportamiento de los que tomaron esa deuda y fugaron? Y respuesta es que sí. Sí, se hizo. Hay un caso abierto. Pero por supuesto... Ah, la deuda... Perdón, la causa que está en el juzgado de Capuchetti, que lo hizo la Oficina Anticorrupción. Exactamente. Pero digo, bueno, ¿quién puede asegurar que va a salir bien eso? Y aún saliendo bien, ¿qué puede pasar? Bueno, esto es lo que digo. La parte jurídica, de la que yo me meto muy por arriba, porque no es mi especialidad, de ver, pero la parte jurídica siempre tiene sus bemoles, ¿no? Y sobre todo, si yo juego, digamos, ya tengo dificultad en el seno nacional, no quieran creer lo que puede suceder en el fuero internacional. Donde yo digo, bueno, está bien, sí, están dadas todas las condiciones en términos fácticos, porque es cierto que el fondo vulneró sus estatutos, se excedió en el préstamo, reconoció que no observó algunas cosas esenciales, como sería ver que la plata no se fugue, hay un conjunto de elementos que lo inscribinan. Sin embargo, si esto lo llevamos al fuego jurídico internacional, suponiendo que tengamos algún gramo de éxito, mi pregunta es, el tiempo que va desde el día viernes, que no pagamos la cuota, hasta que esto se derima, ¿cómo queda el Estado de Salud Nacional? Esto es lo que yo creo que me parece que está inadvertido. Por otro lado, seriamente digo, para este jurista que ustedes entrevistaron, de Brasil, y para el hombre que viene más planteando las cosas a nivel local, que es Alejandro Olmos Gaona, por lo menos en mi conocimiento, me pregunto, ¿por qué ahora apareció esto? y no se dijo en el momento donde empezaba el gobierno de Alberto Fernández. ¿por qué no se inició un pleito como ciudadano, por lo menos a nivel local? ¿Puedo arriesgar una respuesta? Sí, pero ¿cómo que no? A veces nos pasa a las sociedades, nos pasa como a las mujeres, que fueron violadas, manoseadas, que fueron... Yo no estoy de acuerdo, porque no... Víctimas... Para incriminar a las mujeres no estoy de acuerdo. No, no, digo, a veces... No, no, lo que quiero decir es que a veces las personas toman conciencia después, porque cambia el momento, Claro, bueno, pero entonces, pero entonces, me parece que acá hay que hacer un mea culpa, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. La Argentina, para mi gusto, su inteligencia, su intelectualidad, duerme en el Titanic, ¿no? Y duerme placenteramente. Y cuando advierte que se está hundiendo el Titanic, empiezan los gritos, digo, realmente, yo fui uno, y hablo con autoridad moral, por lo menos ante mí mismo, que es a la persona que más miedo le tengo, a mí mismo, yo me presenté ante Barcesat, allá por enero de 2016, perdón, de 2020, y me ofrecí como perito contador para demostrar la fuga de capitales que incriminaba, nadie mueve de ver, al gobierno saliente. Tomó nota, y nunca más después, y ojo, y me ofrecía en forma gratuita, ¿no? Que quede claro. Bueno, lo tenemos que balancear en el Parlamento, etcétera, etcétera, y ahí quedó bollando la cosa. Y después... Es una mea culpa, es una mea culpa que, por supuesto, debemos hacer como sociedad. Yo te aclaro, te aclaro, Juan Carlos, que no creo que sea contradictorio llegar a un acuerdo y cuestionar, y cuestionar el anterior endeudamiento, porque... quien crea que se puede llevar a cabo, bueno, habrá que ver cómo instrumentarlo. Sí, lo que no creo que el propio gobierno pueda hacer las dos cosas, porque no puedo yo celebrar un acuerdo y al mismo tiempo peitear, ¿te me explico? Pero aparte que hay un tema que yo quería marcar muy fuerte, que pasa inadvertido, me parece en el arco político, al gobierno que queremos incriminar por las fallas, por la corrupción, el manejo de la deuda, el pueblo argentino lo convalidó hace poco tiempo atrás, dándole el voto en las elecciones legislativas en forma mayoritaria, a nivel de votos y a nivel regional. Entonces vos le decís al fondo, mira, fondo, vos te equivocaste, acá trabajaste con un socio, gorro, te me hicieron decírselo al pueblo, flaco, porque la verdad... Yo no lo voté a este gobierno, lo votaron ustedes. Es muy cierto, es muy cierto lo que decís y para cualquier evaluación realista hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta todos los perjuicios que se hubieran sufrido de no llegar a un acuerdo. Y hay que ver los aspectos positivos que tiene este acuerdo. Yo creo que no hay que mirar la realidad con un solo ojo, creo que hay que ver todo. Y cierto es que este es un acuerdo que es mucho mejor que todos los acuerdos que tuvo el Fondo Monetario con sus deudores, pero también es cierto que están las revisiones trimestrales que nos van a tener colgados... Las revisiones trimestrales están en línea con lo acordado, que no es tan potente. Acá no hay... Primero, el Fondo siempre, salvo una excepción que después voy a decir cuál fue, desde 1957 a la fecha, cada vez que acordó pidió una maxi de evaluación. Y yo hago centro en esto, por ejemplo, muchos se olvidan del gobierno, digamos, cuando fue ministro Celestino Rodríguez y explotó la economía por el aire. El Fondo pactó con el gobierno un ajuste cambiario y ahí vino el desastre. Digamos, y siempre hizo esto. ¿Cuándo no lo pudo hacer? Con el gobierno de Ilia, que se opuso y le fue bien, y con el gobierno de Kirchner, que en realidad lo que quería el Fondo era, en ese caso, no que devaluáramos, sino que sobrevaluáramos el peso, porque había excedente de dólares. En este caso, le convenía sobrevaluar para que el país pierda parte de la divisa y de ese modo no esté en condiciones de pago. Néstor Kirchner se opuso, ¿no? Y creó como contrapartida las famosas LEVAC, porque todos hablan de las LEVAC, las LELIC, y se olvidan cuál es el origen. El origen es este, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque cuando había un excedente de exportación en aquel momento violento, y no había demanda interna de dólares, estoy hablando de un hecho extraordinario, ¿qué hizo Néstor? En lugar de hacer bajar el dólar, salió a emitir dinero y comprar dólares para que se mantenga en su valor. Y eso le permite a la Argentina seguir vendiendo en abundancia y seguir comprando dólares. ¿Para qué? Para después hacer lo que hizo. Ahora bien, esa contraparte de emisión de pesos se secó con la llamada letra del Banco Central de BAC, y hoy se seca con la LELIC, ¿no? Digo, pero esos fueron los únicos dos momentos donde dos gobiernos que arrancaron muy débiles, porque tengamos en cuenta que ambos ganaron con el 25% de los votos, y sin embargo tuvieron la fortaleza de pararse ante el fondo. Por supuesto, no voy a hablar del Perón del 73-74 porque no estuvo esta pulsada con el fondo, pero cuando vieron que la Argentina debilitó vía la muerte de Perón, ahí aplicaron la medida devaluatoria, la maxi devaluación, que ya sabemos que, como lo decía Perón, está en los videos que podemos ver de Perón, Perón decía con la devaluación nos compran los activos estratégicos de nuestras empresas por moneditas, y esto es lo que pasa. Ahora, eso no se hizo, tampoco se habla, miremoslo al señor Milley, esta espuma por la boca, porque no se hace ni una reforma previsional, ni una reforma laboral, y esto me parece que es sustantivo, ¿eh? Entonces, creo que acá hay que ampliar la mirada, más allá de que es cierto que hay que ver la letra chica. El ajuste fiscal que se busca es suave, para mi gusto, sí hay un apretón monetario, pero, si uno se pone a pensar en una ingeniería financiera, se puede sustentar, inclusive, ahí sí quisiera ver la letra chica, pero, a priori, a ojo, buen cuero, te digo que es bastante fácil de saltear ese apretón, desde mi punto de vista, repito, posiblemente errado, posiblemente errado porque no conozco la letra chica. Juan Carlos, igual de todas maneras, como del acuerdo se sabe muy poco, lo vamos a ir sabiendo en el correr de la semana, y ahí vamos a poder evaluar, indudablemente, el gobierno siempre tuvo voluntad de pago, eso es indudable, y ahora era necesario cerrar con algún tipo de acuerdo que suponemos que es el más ventajoso para nuestro país, vamos viviendo las consecuencias, las ventajas, sino a medida que este acuerdo entre en vigencia. No sé si quiere dar una última opinión sobre el tema, ya estamos cerrando este tema, tenemos que pasar a otra información, no sé si quiere cerrar con algo, Juan Carlos. Sí, no, no, yo un tema que quisiera resaltar, que quiero resaltar, es el tema de las tarifas. El ministro dijo que no se acordó ajuste de tarifa, el fondo dijo que sí. En realidad, ahí queda un punto dudoso, pero no nos olvidemos que antes de este acuerdo celebrado por el fondo, estaba pautado un ajuste tarifario, que está más allá del fondo, y que me parece que no es necesario, es recontra necesario. ¿Por qué? Porque si se hace lo que no hizo la Argentina de hace muchos años de esta parte, sintonía fina, esto es, me pregunto, y les pregunto, ¿está bien subsidiar a los bancos con la energía? ¿Está bien... No, 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 por supuesto, por supuesto que no. ¿Está bien subsidiar a las corporaciones agropecuarias? ¿Está bien subsidiar a las zonas ricas de la Argentina? Y ahí me parece que tenemos una posibilidad de eliminar gasto y quizá, mágicamente, alcanzar en 2022 la meta suscrita con el fondo. De modo indoloro para las capas populares. Ojalá que así sea, Juan Carlos, hay mucho todavía por delante. Estoy hablando a nivel filosófico, ¿no? Hay mucho por delante y bueno, los hombres del campo nacional, los hombres que tienen lealtad con nuestra patria, seguiremos analizando todo con la mayor honestidad. Así que te agradecemos mucho y bueno, seguiremos teniéndote como una guía en estas cuestiones. Dios quiera que no me esté equivocando. Dios quiera. en quien no creo en Dios, pero bueno, me encomiendo, me encomiendo. Bueno, digamos alguien superior. Muchas gracias y tenemos ya un, estamos entrando en una, este, en una nueva nota. Te agradecemos mucho, Juan Carlos. Buenísimo. Chaucito. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.